Estamos en el seminario, en la parte más querida, más esperanzadora de nuestra diócesis. En el seminario se refleja la vida de la diócesis, los frutos que va dando nuestra iglesia, en cada uno de los muchachos, en cada uno de los seminaristas. Tenemos una esperanza, tenemos un motivo para esperar, pero también toda nuestra iglesia colaborando para la obra del seminario. Y más allá de la colaboración económica, está la colaboración personal. Colaboramos amando a nuestro seminario, colaboramos rezando por nuestros seminaristas, colaboramos apoyando a cada uno de ellos en el seguimiento de Cristo nuestro Señor, con la esperanza de que todos y cada uno de ellos llegaran a la vida sacerdotal, que será una ocasión de bendición para toda nuestra iglesia. Y acompañamos al seminario hoy, en su fiesta patronal, fiesta de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta debe ser inspiradora para todos los cristianos, pero ciertamente debe serlo para todos los que aspiran al sacerdocio y para todos los sacerdotes. No hay un santo igual que María, jamás habrá un santo, una santa, igual que la Santísima Virgen María. Y lo que viene a continuación, cuando veremos a dos de los seminaristas, revestirse de su sultana, revestirse de su cota, será el significado de que ellos quieren revestirse de la gracia de Dios. Señor Gustavo, le presento con esperanza, delante de sus familiares, amigos y de nuestros más cercanos bienhechores, a estos hermanos nuestros, alumnos del curso de integración y nivelación, que el pasado mes de agosto ingresaron al seminario, y que después de este tiempo de formación, han confirmado el llamado de Jesús a tan sublime vocación y han decidido responderle con mayor alegría y entrega. Como signo de su respuesta, quieren dos de ellos tomar la sotana por primera vez. Roberto de Jesús Rodríguez Teiro Y Edgar Eduardo Guillermo Pérez Y también como signo de querer continuar dando testimonio como seminaristas, dos de ellos quieren renovar su disposición interior para seguir portando la sotana. Pablo Alejandro González Ariasol Y Ángel Adolfo Rivera Montoya Pedimos a usted, como nuestro pastor y primer responsable del seminario, los exhorte y les otorre su bendición para que se mantengan firmes y felices en el seguimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo se puede explicar este acto que se puede realizar? Tenemos un grupo de cuatro muchachos, dos de ellos ya tiempo atrás habían tomado su sotana y otros dos faltaban, ¿verdad? Antes de pasar al seminario mayor, le falta todavía un semestre aquí con nosotros, como signo de que han caminado adelante en su compromiso, de que quieren perseverar, quieren continuar, han recibido la sotana que es el signo distintivo de los seminaristas. Se revisten de ella, se comprometen a seguir adelante. Con ese signo tan antiguo, ¿verdad? La sotana en color negro, que significa la renuncia al pecado, al mundo, etcétera, etcétera. Con la banda azul, que significa su devoción a la Santísima Virgen María. Con el azacuello, que significa su adhesión a Cristo. Y sobre la sotana, ya en el roquete o cota, un color blanco que le recuerda su condición de bautizado, su esfuerzo por llevar una vida limpia. Y esto en la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la patrona del seminario de Nuevo Larejo. ¿Algo más que gusta agregar, señora? Bueno, pues un saludo para toda la gente que nos ve, que nos sigue. Ahora en estas fiestas de preparación para la Navidad, ahora son fiestas marianas, ahora la Inmaculada, dentro de muy pocos días, la Santísima Virgen de Guadalupe. Que gocen esas fiestas, que las vivan muy cristianamente. Gracias. 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 Gracias.